¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el tenis, soy tonto, estamos aquí en el tenis world tour 2, no para jugar sino para irnos al modo exhibición. Vale, no se puede, no se puede con el ratón, increíble, este juego me sigue sorprendiendo a día de hoy. Estamos aquí para comprobar un poquito los tenistas que tenemos porque hoy se vienen noticias, gracias por supuesto a Ferri de la comunidad del canal de Discord que tengo abajo en la descripción, y que, bueno, como veis aquí tenemos a dos tenistas, del Potro y Pliskova, y por otra parte también tenemos a Kenil y a Zarenka, también bloqueadas. Esto es porque yo no he comprado los DLCs ya que no me interesan para nada, ya que, bueno, si no me divierto con el juego y la jugabilidad me parece horrible, pues obviamente no voy a comprar los DLCs que es para jugar, ¿no? Así que tenemos, nos faltan todavía otros tres tenistas por la izquierda y otros tres tenistas por la derecha. Quienes son, cuáles son, vamos a salirnos de los juegos antes de que empiece yo con la fiebre, porque ya sabéis que este juego pues me empieza a dar vómitos, diarrea, cosas así. Así que no tenemos que ponerlo mucho. No sé, soy raro. Vale, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una página que me la han puesto gracias a Ferri, y por supuesto en el canal de Discord, como ya he mencionado. Y tenemos aquí PlayStation 5 Tennis World Tour 2, edición completa, se lanzará el 24 de junio, que es jueves, en Play 5. Así que, perfecto. Ya sabemos la fecha. ¿Esto es oficial? A ver, se supone que sí. A lo mejor esto es oficial en Japón, pero luego en España o en Europa es diferente. O en Latinoamérica, no lo sé. Ya sabéis que el juego este hace las cosas como quiere. Así que, bueno, presentamos que será el juego compatible con los reproductores en 4K y 60 FPS. Creo que me liga un poco, pero bueno. 4K, la pregunta es, ¿4K real o 4K reescalado? Pues no lo sé. ¿60 FPS real o 60 FPS solo en el menú de carga? Porque igual solo en el menú de carga. Luego a lo mejor jugando, pues baja a 40, baja a 30. No lo sé, la verdad. Para este juego, personalmente, bueno, 4K 60 FPS, bueno, vale, sí, está bien. Si eso es real, está bien. Por otra parte, Uitsumi Amuseo anunció que lanzará el software de PlayStation 5 Tennis World Tour 2 con edición completa el 24 de junio de 2021. Jueves, como digo. Que, por cierto, recalco en jueves porque los jueves son cuando suelen dar siempre noticias los creadores o los desarrolladores del Tennis World Tour 2. Siempre suelen dar los DLCs, la salida del juego, etc. Así que tiene sentido, ¿no? De que la fecha sea real ese 24 de junio. Lo único que a lo mejor nos han mentido porque se supone que este mes iba a salir algo. No han anunciado nada, no han dicho nada, no sé. Se retrasa entonces entendemos. Pero bueno, la versión de PlayStation 5 incluye el 4K 60 FPS, mejoras generales del juego, como tiempos de carga reducidos. Lo que queríamos, tiempos de carga reducidos. ¿La jugabilidad? No. Los tiempos de carga, que ya eran pocos. O sea, habéis visto los tiempos de carga. Es una de las cosas que yo puntuaría de 9 o de 10 del juego. O sea, muy bien los tiempos de carga del juego. ¿Para qué quieres reducirlos más, tío? ¡Qué ansia! ¡Qué ansia! Si al final lo que tienen que mejorar es la jugabilidad. Si la jugabilidad es una mierda, tendrán que arreglarla, ¿no? Los tiempos de carga están bien. ¿Para qué los tocan? Bueno, al menos lo aprovechan en PlayStation 5 y se reducen aún más. Siempre está bien, ¿no? Así que, bueno, también una serie de contenido adicional como torneos, estadios y ropa. ¿Vale? Eso ya lo comenté yo en el vídeo de arriba. Podéis pasaros por el canal para ver más vídeos y demás. Y que los jugadores como Kenny Shikori, Roger Federer, Rafael Nadal y Ashley Barty ponen a Kenny Shikori primero. ¿Cómo se nota que la página es nipona? Bueno, y mira, Nishikori se ha agregado al arte clave solo para la versión japonesa. Bueno, el caso es que aparte de estos tenistas de gran renombre, pues también aparecen unos nuevos como, por ejemplo, Diego Sworman. Sí, está. Muchísima gente lo quería. Pues ahora lo tenemos. María Sharapova también está. Marin Zilic. Victoria Azarenka. Y faltan dos. Uno es Murray, que lo vemos ahí. Y creo que es ese. Y el otro, o la otra, más bien la otra, que creo que es esta. A no ser que sea Azarenka. Es que yo creo que no. Yo creo que esta es otra diferente. No es Sharapova tampoco. O al menos no le reconozco la cara a Sharapova. Así que, bueno. Tres tenistas masculinos y tres tenistas femeninos. Lo cual está bastante bien. A tope con la igualdad en ese sentido. No, pero está bastante bien en este caso. Porque así aumentan el plantel femenino, que era una de las cosas bajas que tenían. Y que ya con los DLC que metieron, pues han aumentado un poco, ¿no? Mira, está otra vez en japonés esto. Vale, lo traducimos y continuamos. Los modos de juego incluyen un modo carrera. En el que tú creas tus propios jugadores originales. Eso de originales tampoco tanto, ¿eh? Y aspiras a convertirte en el mejor jugador del mundo. Aspiras porque, bueno, el juego igual no te deja, ¿no? Ya sabes que el modo carrera es bastante, eh, bastante caquilla y está un poco roto. Pero bueno, también cuenta con un modo exhibición en el que simplemente puedes disfrutar del juego. En mi caso yo no lo disfruto, así que no puedo disfrutarlo, en fin. El modo multijugador, madre mía, el meme, el meme. El modo multijugador que también admite batallas en línea. También incluye modos de doble. Ya veremos eso, ahora lo explicaré un poquito. Que pueden disfrutar hasta cuatro personas. Cuatro personas. Lo que convierte en un juego de tenis que puede ser disfrutado por un gran número de personas. O sea, cuatro. Ok. Pues muy bien. Este trabajo comenzará a aceptar reservas en concesionario a nivel nacional. A partir de la una del día 15 de marzo. Así que es hoy, ¿vale? 15 de marzo es hoy. Lo cual, pues, guay. Título. Tennis World Tour 2. Edición completa. Modelos aplicables. PlayStation 5. Fecha de lanzamiento. El 24 de junio. Jueves. Precio de venta. Lo que pone ahí. Vale. Jugadores deportivos de uno a cuatro personas sin conexión. Lógico. Y de dos a cuatro personas en línea. Mi pregunta sería. ¿Se puede jugar cuatro personas? ¿Cuatro personas en una misma casa? ¿En una misma consola? ¿Dobles? Eso no lo sé. La verdad. No creo que haya tanta gente, ¿no? Con mal gusto. Por otra parte. De dos a cuatro personas en línea. Eso de que estaba haciendo yo así de los dobles y demás. ¿De qué se trata? Bueno. A ver. Es que los dobles. Hay dobles, pero no. Me explico. Tú puedes jugar dobles. O sea, dos personas contra otras dos personas. Si esas dos personas están jugando en la misma consola. O sea, yo y un amigo estamos jugando aquí en mi casa, en la misma consola. Jugamos doble contra otros dos tíos que están jugando también en su casa o donde sea. Pero en su misma consola. O sea, dos personas jugando en una consola y otras dos personas jugando en otra consola. ¿Vale? Ahí sí puedes jugar dobles. Pero si yo estoy en mi casa, otro está en otra, el otro está en otra y el otro está en otra. ¿Vale? Cuatro personas separadas. Cada una con su propia consola. Pues no van a poder jugar dobles. Eso al menos era así al principio. ¿Eso lo han corregido? Pues no lo sé. La verdad, no lo sé. No sé quién quiere jugar dobles en este juego. Pero igual para Play 5 sí se puede. Así que mira, algo es algo, ¿no? Y creo que, bueno, ya no tengo mucho más que comentar. Lo único que decir que si quito esto, tenéis en la parte izquierda lo que vendría siendo una encuestita. Pero antes, en la parte aquí derecha, pues tenéis lo que vendría siendo el canal de Discord. Que, bueno, ya veis que está bastante guapo. Donde tenemos cositas de tenis, de diferentes videojuegos, donde voy comentando cositas. Donde el GranFerry pues también va aportando lo suyo. Que siempre se le agradece enormemente. De hecho, este video lo tenéis gracias a él porque yo estaba editando un video secreto. Así que simplemente eso. Por otra parte, y ya terminando, tenéis aquí lo que vendría siendo una encuesta interesante. Donde si veo que recibo muchísimo apoyo con el video que subí de God of War, el cómic. Que ya sabéis que lo hice completamente en español. El texto y la narración incluida. O sea, bastante, bastante guay. Pues, bueno, si tiene mucho apoyo, pues haré el video más votado de aquí. De hecho, ha tenido apoyo. Aquí podéis ver un poquito lo de las visitas y tal. Y aquí en estadísticas de video también podéis ver los me gusta, las visitas y más cositas. Así que, bueno, ha estado bastante bien. Estoy contento. Y por ello, simplemente ya me comprometo desde aquí a decir lo siguiente. Y es que de aquí voy a subir esta semana los tres videos más votados. O incluso cuatro más votados. Porque a lo mejor hago hasta un directo de Toyspin 4. Lo único que... Igual, lo primero que subo es algo sobre EA. Luego, algo sobre esto de aquí. Un juego nuevo que nunca he traído. Y que además es bastante nuevo. Bastante actual. Es del 2020. Y está en desarrollo. Así que lo dejo ahí. Y también subir lo que sé del Tennis Elbo 4. Que sé bastante. Así que simplemente dejo eso ahí. Si apoyáis y volvéis a apoyar el God of War. Y sigo viendo que hay más gente que da like, que se suscribe y todo el rollo. Pues tendríais esos videos esta semana seguro. Así que nada. Dadle apoyo. Muchas gracias por ver el video. Por supuesto. Por comentar. Por compartir el video. Hoy he grabado con la cámara. Está eso un poco así. Porque me lo pilla esto con poca luz. Pero bueno. No sé. Yo qué sé. ¿Os mola? ¿Sí? ¿Os mola? Un like. Para saber yo si os mola. Comentario también. Y así lo sabría, ¿no? Gracias por verlo. No me entretengo más. Y nada. Hasta más ver. Adiós.